En Tlaxcala nos sentimos orgullosos de por favor afirmar que nuestro estado es un lugar seguro para ejercer la noble profesión del periodismo. Tlaxcala es el segundo estado en el país después de la Ciudad de México donde se ha ejecutado esta dinámica, esta interacción tan importante con nuestros policías y los periodistas. Estos, nuestros policías y ustedes, amigos de la prensa, han ido adquiriendo las herramientas idóneas para estrechar esta coordinación y para lograr un mejor entendimiento y respeto. Este evento es una oportunidad determinante para resaltar la importancia de la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable y sin duda una prensa libre y sin restricciones va a fortalecer el poder público. Hay registro de protección a 27 personas entre periodistas y defensores de derechos humanos con un total de 141 atenciones. Atenciones que se han dado desde la llamada que hacen o que hicieron al 911. En Tlaxcala valoramos la libertad de prensa como gran aliada de nuestra salud democrática. La transformación que hoy vive en nuestro estado hubiera sido impensable sin el ejercicio honesto, ético y comprometido de periodistas de nuestra entidad que asumen con enorme responsabilidad esta profesión maravillosa que contribuye a la justicia social. En este gobierno son un elemento fundamental para lograr que la información que fluye y llegue a los hogares sea aquella que inspira, que transforma, moviliza y favorece la justicia. Por eso hoy en Tlaxcala el libre ejercicio periodístico está garantizado como un derecho humano. Quiero reiterarles mi compromiso de seguir trabajando para garantizar todas las libertades y respaldo para que puedan ejercer su vocación con confianza y seguridad. Aquí hemos estado siempre y acompañándoles en todos los momentos ya sea personales, de su profesión, en fin, este gobierno siempre estará para escucharles. Muchas gracias. 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 Gracias.